¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te veo usando Windows y eso no es. Reconócelo ya, lo de Windows. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos a otro audio, otro podcast de Un Día Cualquiera. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy tenemos un invitado que no es un invitado cualquiera, es José Escolar. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como tú dices. No soy un invitado cualquiera porque parece que me he sacado yo aquí el bono Yoyo. Te iba a decir, fíjate que te iba a decir, tenemos con nosotros un afamado podcaster. Sí, sí, sí. Por esto de la J.Poder. Pero como ha fallado, pues hoy me ha llamado a mí. Bueno, pero tú sabes que no es más rico aquel que más graba, sino el que más entretiene, o algo así parecido era el dicho. Bueno. Acaba de inventar. Bueno, que decía, porque has estado como finalista, y entonces estás finalista, que no recuerdo en qué categoría estabas. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para después, porque antes vamos a hacer una leve introducción musical. Yo meto ya música en ese segundo día. Me lo estaba esperando, digo, no viene, no viene. No, 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 no. Luego lo meto por sedición. Estamos en un día cualquiera. Amigos y amigas, amigas y amigos, esto es un día cualquiera. Esto es un podcast cualquiera. O sea, hablamos de manera relajada, el amigo José Escolar y yo, que tenemos muchas cosas en común. Y bueno, quería decir que, ¿te has dado cuenta que has refrescado mucho, mucho, mucho el tiempo? Muchísimo, la verdad es que sí. Y sobre todo, los que, digamos, vamos un poco pelones de arriba, lo notamos más. Yo llamo esto la estación meteorológica que llevamos nosotros, porque medimos la humedad y la temperatura ambiental con un margen de error de más 2-3 grados. Y yo ya he empezado a sacar el... He cambiado la gorra para el sol por el gorro de lana ya. A mí me confunde con Brooke Willis, te digo la verdad. Tengo un cierto parecido. Sí, sí, sí. Qué noche de bebida aquella, ¿eh? Bueno, si ya, sin bromas, yo todavía, ya sabéis, si no os... Además, estoy teniendo mi voz grave. Hola, José Escolar. Si no sabéis, por si no lo creéis, me acabo de levantar hace media hora, ¿eh? Y son las nueve y media, y esto es Andalucía, no tiene nada que ver. Claro. Lo que te iba a decir, ¿hago el chiste o...? Hazlo, hazlo. O ya se cuenta solo, ¿no? Ya se cuenta solo. Ya que has dicho tú que eres andaluz, pues ya me lo has chafado. Bueno, decía que cuando te levantas así, como que tienes la voz un poco... Diciendo, voy al baño, voy al baño, a miccionar, a lavarme los dientes, a lavarme la cara. Y con la cara lavada, recién peinada, niña de mis amores, qué guapa está. O sea, nos está yendo la cosa, cosa de moderno, y esto no es cosa de moderno, eso es un día cualquiera. O sea, te está yendo a ti. A Gran Mario, a Gran Mario que lo echamos de menos. No, o sea, estamos ahí esperando que tienen un asuntillo ahí pendiente. Sí, bueno, lo echamos de menos a ver si pronto se averigua. Que decía que yo por la mañana todavía llevo el tractor, como sabéis, llevo un tractor, no es amarillo, para quien ya vaya a colar el típico chiste de la cancióncita. Y tengo que, estoy trabajando ahora unos veintipico kilómetros por la mañana, tengo que hacer sin capota, un tractor de combustible. Y esta mañana, hasta los días 11 de la mañana, un frío, pero un frío que te cagan las manos, con el as, como decimos aquí, con el as, con gelas, que no podía ni echar intermitente. Eso es una cosa de obra, tú te das cuenta, ¿no? Viviendo a tope, ¿no? La sensación del campo. Eso y la calvorota también, porque me imagino que no llevarías... Llevo un gorro de eso de Carrefour, sí. Ah, bueno, pues te pones una bolsa en la cabeza, ¿no? Como las señoras cuando llueve. ¿Cuál es la marca esta de ropa de Carrefour? Tex, ¿no? Sí, 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 cierto, sí, Tex. Sí, en Mercadona Hacendado, aquí es Tex. Vamos a hacer una promoción aquí a... Bueno, pero nosotros somos así de generosos como, otra cosa, ¿no? Pero dinero nos sobra a raudales, pues hacemos publicidad gratis. Bueno, yo quería comentar esta noche, dado que las dos hemos sido finalistas en las J-Pod, que es un evento, para quien no sepa lo que son las J-Pod, es un evento de podcasting que se hace en España, una reunión anual donde van solamente los mejores, los más agarridos podcasters, no va todo el mundo que se apunta, por supuesto. Y bueno, los dos hemos estado de finalista. Tú has estado de finalista en una categoría que no recuerdo, ¿qué me vas a decir? Multitemática. ¿Multitemática? Sí. Porque se comprende multitud de temas, ¿no? Bueno, realmente, tú más o menos sabes un poco la trayectoria de mi podcast y sabes que antes no era así. Y el tema es que cuando yo lo inscribí, seguía mezclando relatos con cuñedismo ilustrado, ¿no? Marca de la casa. Entonces, claro, cuando lo inscribí, dije, no lo puedo inscribir en la categoría de arte o entretenimiento, bueno, entretenimiento, no sé si hay, bueno, de arte. Y nada, lo metí en multitemática. A día de hoy no tiene mucho sentido y, de hecho, si lo vuelvo a presentar al año que viene y tiramos por este rumbo, pues obviamente no lo voy a presentar como multitemática. Lo presentaré en arte y literatura o lo que haya así parecido. Por eso estaba ahí metido. Y bueno, y en mi caso he estado nominado finalista entre los cinco más grandes en tecnología, que eso todo el mundo sabe lo que es. Y bueno, ahí, partiendo en el pecho con Esto con Job, no pasaba con uno de los amados líderes de la red AV Podcast, Sonido en Red, el amigo José Luis Soltado. Reverencia, hay que hacer reverencia. Escucha a los jefes, hay que agachar el look. Que yo estoy en el grupo Telegram de Esto con Jobs y ahí los felicité. Y les dije, hombre, para mí es un honor haber estado finalista con vosotros, un podcast casero como es el mío, pequeñito, algo pequeñito. Bueno, pero esto tampoco no deja de ser tampoco todos los que estamos allí y Esto con Jobs no pasaba, no es menos podcast casero, porque al fin y al cabo también se graba en bata y pijama, como el que dice. Oye, me estoy imaginando a los podcast en bata y pijama. Uy, me va a dar un repeluz. Pues he escuchado, ¿no? No me imagines a mí ahora mismo que estoy rechazando. Escucha. Iba a decir que si no es a ti y a Mario, que ya he visto un pijama. Tal cual. No he visto un pijama. Qué bueno. Entonces, para mí, de verdad, me ha hecho una ilusión, como he dicho otras veces. Yo apunté mi podcast por consejo del amigo Juan Fabla de Podcast Linux para que, como mi podcast trata de Linux y es agua libre también, pues para hacer visible este tipo de podcast que no se han visto nunca reflejados en, al menos en estas jornadas, ¿no? Y yo sí he hecho uno de menos, no sé, algún podcast, no sé si los haya, porque ya está y no he llegado, pero que se presenten podcasts subiditos, es decir, podcast triple X. No sé si existen. No puedo hablar. No porque sería todo el rato. Ah, sí. No, no. ¿Por qué no puedo hablar todavía? Bueno, no hablo. Ya se sabrá. Ah, ¿qué estás planeando? Un podcast erótico. Sí, erótico festivo. Ya tengo ya bastante golos que tengo. Un podcast porno. O ponerme, sí, sí. Porno podcast. O podcast porno. Por no poner otra cosa. Por no podcast. Por no podcast. Sí. Estabas los porno chachos. Los porno chachos. Por no podcast. Sí, iba a decir otra cosa. Sí, 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 sí. Porque tú no tienes el explícito puesto aquí, ¿verdad? Por no podcast. El podcast que Rocco Sifredi no quiere que veas. No quiere que escuches. Porque el otro, el otro, no sé, no recuerdo, el otro español que el... El Nacho Vidal. El Nacho Vidal. Joder, estás haciendo un podcast bien poco, Subirito, ¿eh? La boca. Bueno, he dicho solamente nombres, ¿eh? Se han dicho joder. Pero no he dicho tamaños, solamente he dicho nombres. Bueno. Ay, que te acuerdas tú de tu moreno. Si la morena pide más, pues dale lo que quiera. Es una canción de los 90, Merengue House. Bueno, que esto se está saliendo hoy muy cosas modernas. No puede ser. Que decía, bueno, ya nos ponemos serios. Serios. Con OS al final, la mayúscula. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es la experiencia de ir a una...? Porque tú, ¿cómo te planteaste? Porque a ti, más o menos, no vamos a decir dónde vives, pero creo que más o menos no te pilla muy lejos. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo nace eso de yo voy a la J-Pod? No sé qué sé cuándo. Hombre, pues yo este año ha coincidido de... Bueno, de que iba a ir básicamente porque, como tú dices, se han celebrado cerca de mi localidad, ¿no? Se han celebrado en Alicante, concretamente en el centro de las cigarreras. Y, claro, sí, lo tenía a tiro de piedra como para decir que no. Para mí ha sido una experiencia muy grata, sobre todo por... Porque yo lo he vivido con... Lo he vivido tal cual pensaba. Compasión ribereña, yo creo que iba. Correcto. Según lo tenía planeado o planteado, que era conocer a la gente con la que, entre comillas, trabajas, ¿no? La gente de la red. Desgraciadamente no habéis podido ir todos. Pero bueno, un buen puñado sí que se acercaron por allí. Y bueno, aparte de los de la red también, y darnos un abrazo y olernos... No iba a decir el pelo, pero bueno, a los que tienen. Pues nada, a podcaster también que uno sigue, que admira. Y pues es una sensación un poco extraña, ¿no? Porque es gente que la tienes prácticamente casi siempre en la cabeza, o sea, casi todos los días, y los tienes delante y puedes hablar con ellos y compartir anécdotas y... Y también, pues eso, conocer a oyentes, que también nos pasó un par de oyentes. En mi caso, yo, por ejemplo, es que yo iba un poco ninja, porque, como claro, a mí yo no me prodigo mucho enseñando el jepeto por las redes sociales, pues si yo no me acercaba, así como avasallando un poco, hola, soy hijo, soy escolar, y la primera reacción era me voy a echar la mano a la cartera, ¿no? A ver qué quiere este. Y era un poco claro. O sea, yo me iba presentando selectivamente. A mí no me abordaban. Pero sí, 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 conocimos un... ¿Se liga allí en las autopod? Pues no sabría qué decirte. Y yo, desde luego, ¿no? El amor no surgió. No surgió. Es cierto, entonces, que la gente de AV Podcast, por la parte que me toca a mis fabulosos hermanos, podcasteros de la gran familia de AV Podcast, es cierto que tienen rostro, ¿no? Que tienen cara, que detrás de esa... Que existen, ¿no? Sí, manos y piernas y ojos, y los ojos así muy pegados a la cara. Sí, sí, sí existen, sí. Son gente genial, la verdad es que sí. De hecho, allí Pedro Sánchez cazó a otro podcaster, que él no lo sabía. ¿Anda? Sí, sí. Y que dentro de poco estrenará junto a Roberto un podcast, bueno, que ellos ya traían de antes. Y va a ser un flamante fichaje en la parrilla de AV Podcast. No desveles cosas que luego te... No, 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 que luego me crujen. No te crujen. Yo he visto algunas fotografías de la J-Pod del evento que hay colgadas, ya están, creo, por ahí en un álbum. Y, en fin, te había visto a Refilón en otra... Te he visto muy... Te he visto muy tipo película gris, ¿no? De John Travolta, ¿no? No sé. Me ha dado eso a ser así. No sé. Hombre, sin el peine y el tupé ahí constantemente. Con el peine y el tupé no iba, ¿no? Pero bueno, por aparte de esto de conocer a los compañeros cárnicamente de AV Podcast y gente que la admiras también y que escuchas de su podcast, no sé. Como oyente también me gustó mucho la experiencia de asistir a directos, de estar viviendo realmente el podcast, ¿no? De otra gente ser espectador en vivo y en directo de cómo se realizan los podcasts y como público ha sido también una anécdota bastante bonita y enriquecedora. Y bueno, por lo general prácticamente ha sido eso. O sea, una experiencia que yo personalmente la recomiendo al 100% porque yo me lo pasé como un mañaco y, no sé, repetiría seguramente si el tiempo y el clima lo permite. Porque también hay una cosa que los que hacemos podcast somos oyentes de podcast también. Yo tengo mi Ucass, que uso Ucass. Ucass también uso en PocketCAD uno que se llama Agorah, que es solamente para iOS, que también digo en español. Overcast, que lo tengo, pero no he agregado todavía ninguno. Y bueno, yo todos los días cuando abro podcast y veo tantos numeritos en rojo, yo se reproducí y digo, oye, que no me da, que no, que no me da la vida. Y bueno, entonces, no sé, allí que, aparte que tú has dicho que has ido a la charla allí, no sé, cómo, es decir, que tú ya vas con un plan preparado, es decir, tú, porque hay que apuntarse, ¿no? Por ejemplo, a charlas, tallares, no sé. ¿Cómo te has ido moviendo por allí? Sí, yo, en teoría, claro, tienen que prever un poco, porque los talleres se hacen, digamos, un poco a puerta cerrada, ¿no? El espacio es el que es, no se hacen en los, lo diré, en los escenarios, en las salas grandes donde se hacen los directos. Entonces, como te digo, el espacio es el que es y tienen que prever un poco el aforo de público. Entonces, para los talleres sí que te tenías que inscribir, cosa que yo no hice porque fui un poco muy a lo alegre y la prueba es ir a ver que me encontraba. Es que era la primera vez que existía a unas J-Pod y pues tampoco sabes muy bien a lo que vas, pero vamos. Yo si hubiera ido, bueno, si hubiera podido ir, me hubiera gustado apuntarme al de David Arribas, al de 9 decibelios, porque, de hecho, los dos cursos que ha sacado, un curso de cómo manejar el audio iJack, un programa con el que estoy grabando ahora mismo, de una hora y pico, una hora y media larga, y luego otro curso de Amadeus Pro, que es otra aplicación también para audio, parecida a Oda City, de dos horas y pico, se las compré, se las compré, y qué mejor de haber ido a sus talleres para verlo en persona y verlo. Aunque lo veo en vídeo con su deste, con su, ¿cómo se llama? Su postca de juegos, Bizlúdica. Tiene un postca ahí de juegos con sus compañeros, Bizlúdica, y lo veo de vez en cuando en YouTube. Y yo, bestial. David entiende de audio y, sobre todo, de edición de audio, de maquinaria de audio, una cosa bestial. Pues si te quieres quitar un poco la pena, que sepas que en este último episodio, a día de hoy, lo ha subido a su canal, a su postca, no he decidido líos, sí, la charla. Y, bueno, empieza, digamos, con un nivel bastante básico y amateur, y luego pues acaba ya con la mascleta, como el que dice, ¿no? O sea, ya empieza a explicar un poco ya para gente que ya está un poco metida en materia. Y, bueno, estés metido en materia o no, es bastante interesante. Yo lo he escuchado por el podcast y la verdad es que estoy bastante de acuerdo en muchas de las cosas que hice. Yo, sin tener ni idea de estas cosas. Yo ya te digo, yo el programa audio iJAC lo uso hace años y a Madreus Pro, y me ha descubierto un 75% del programa que no conocía. Es decir, yo ahora mismo estoy grabando, como estoy grabando ahora mismo, en dos pistas, en multipista, en Discord, por un lado, y yo por otro, y no sé qué por otro, gracias al curso. El curso en vídeo es fantástico, fantástico. Si alguien tiene macos y si alguien tiene audio iJAC comprado, les recomiendo el curso de David Arribas de audio iJAC y a Madreus Pro. Igual, idéntico, tienen un curso en YouTube de Audacity y está gratuito, tienen YouTube con un nuevo de 10 o 11 vídeos. Fantástico. Que el manejo de Audacity, independientemente, es igual que estás en Mac, en Linux o en Windows, ahí no hay ningún tipo de... y ya digo, para mí es un monstruo, un monstruo este David. Qué bueno. Y bueno, yo espero ir a una hotbox, a ver si se decide a poner el huevo para las próximas. Está un poco complicado porque quieren, tienen las ganas y el deseo de hacerlas las del año que viene, del 2018 en Madrid, pero pues nada, te topas con los inconvenientes siempre logísticos y siempre pues el dinerico y que cuesta, según dicen, cuesta bastante dinero. En estas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante tuvo a bien de ceder a Alipod, a la Asociación de Podcasting de Alicante, el centro, las cigarreras, de forma gratuita y la verdad es que es un centro que está muy chulo, que está nuevo, es ideal para estas cosas y pues no lo cedieron exclusivamente para las J-Pod y claro, pues eso es una ayuda grande, grande, grande. Si llegas a dar una botella, a lo mejor no lo hubiera dado. Bueno, eso de las cigarreras, ¿por qué? ¿Porque hacían cigarros allí las mujeres? Correcto, porque se fuman petas allí. No, era la antigua tabacalera de Alicante, donde, pues tan antigua que se liaban los cigarros. Ahora también se los lian, pero ya no le llaman cigarreras. Exactamente, no se llaman otras cosas. Ya no se llaman cigarreras. Ya se llaman... Sí, los de la risa. Bueno, yo he estado, yo he estado escuchando directos, vi la entrega de premios en YouTube, en directo, que es una herramienta maravillosa. Antes, para retransmitir un evento en directo, había que recurrir a portales raros, no sé qué, ese cuánto. Ahora simplemente, con una webcam o una cámara conectada a un ordenador, con tu cuenta de YouTube, emites en directo, pero una cosa tremenda. Y luego lo mejor, que se queda ahí grabado, si quieres. Y ya no tienes que subir el vídeo ni editar el vídeo, ahí está. Es decir, que YouTube, en Google nos facilita la vida. Sí, nos espía, sabe todo de nosotros, pero luego nos da cositas buenas. A mí me va a dar 81 euros ahora por mi partner de YouTube. Anda, que no estás tú contento. Sí, sí, sí. Al menos te vas a poder costear el alojamiento de los blogs, que no te va a costar dinero, vamos a decir. Que tú realmente no estás, o sea, no ganas dinero con esto. Con los blogs, Estás dejando de perder dinero. Estoy perdiendo dinero. Es distinto. Sí, sí, pierdo dinero. Pero bueno, lo que pierdes por un lado lo ganas por otro. Conoces a gente maravillosa, como es mi caso. sí, claro. Y yo, gracias a YouTube, también conocí a Mario, la red de Mario. No te sale igual, no es lo mismo, ¿eh? No, a ver, no, pero es que tampoco. No, pero no es igual. No, 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 no. Ese juego de lengua que él tiene, no lo tengo yo. Uy, ese juego de lengua, según como se interprete. Ay, amigo mío, amigo mío, no te voy a contar, no te voy a contar. Yo, coño, acabo de coger... Este juego de lengua se ha ganado muchos fans. Acabo de coger, o agarrar, o tomar el iPhone, y está pero congelado, ¿eh? En invierno este teléfono se enfría, pero que lo tocas y está frío como si lo sacaras del congelador. No me explico. Ah, pues mira, por contra de mí, mi Moto G, se calienta todo lo que no sé. Porque es de plástico. Es de plástico. Sí, es de plástico. Oye, plástico, o perdona, no, plástico del bueno. Plástico, plástico, plástico. Bueno, aquí hoy, hoy ha hecho una cosa que me ha alegrado bastante, y yo creo que es dina de mención, que esto lo tendríamos que contar en un Cosas de Modernos. ¿Cómo nació Cosas de Modernos? Que estuvo a punto de llamarse Mollejas Tecnológicas. Ah, pues sí, que lo contamos cuando Mario este operativo, que Narices también fue parte del nacimiento. Sí, pero como este, Oscar, no lo escuché casi nadie, lo podemos contar ahora y luego ya... Pues muy guay, o sea, es muy motivador, ¿no? Sí, pero... Entrar aquí a grabar sabiendo esto. También hay que decir que costó mucho, que llevamos ahora, ahora y ahora en nuestro canal Telegram Secreto, poniendo cosas, poniendo cosas, poniendo cosas, y yo en el... En su mayoría memes. En su mayoría. Y yo fíjate que cuando me entrevistó el gran líder, Pedro María Sánchez, para Goodalks, mencioné Cosas de Modernos y dije, estábamos los tres en el Telegram y quien sea dentro de la frase dijo Cosas de Modernos, no lo recordaba y ahora, gracias a tu ardua investigación... La maravilla del buscador de Telegram. Pues fuiste tú el que mencionaste dentro de la frase Cosas de Modernos. Sí, pero fue así como Cosas de Modernos, como digamos un poco la descripción de... Sí, 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 la descripción. Mollejas tecnológicas. Bueno, lo tengo aquí que lo voy a leer. Vamos a ver, coño. No sé si esto lo voy a quitar o la edición o dejarlo. Bueno, aquí está el amigo Mario de la red de Mario. Dice... Así no puedo yo seguir. Vale, paro. Bueno, dice Mario Mollojo, lo tengo en el iPhone y no veo ni escupí. Mollojo me suena a molleja. Es decir, que ya llevamos horas y horas antes de... Sí, hay un previsli, sí. Hay un previo. Mollejas tecnológicas jajaja y tú te ríes xd, 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 xd. Que yo tengo un familiar... Esto es verdad que esto es para cosas modas, no sé si lo cuento ahora. Ya, pero perdona, te has reído un poco como el loquendo, ¿no? Cuando le pones al loquendo jaja que hace jajajaja xd, 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 xd. Que se creía este familiar que se creía que xd era por Dios, como la que es por y la de Dios por Dios. No, no, yo decía que no es por Dios, es reírse pero carcajada. Y ya decía, por Dios, por Dios, por Dios, más nada más que lo ilumine, si no va por la calle diciendo por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. Cuando va yendo. Bueno, y tú decías, Mollejas tecnológicas, hemos llegado ya, Mollejas... Y aquí está tu frase y la descripción. Tú pones entre comillas, Mollejas tecnológicas, tu podcast de cosas de modernos. ¡Hostia! Y ahí se abrían los cielos. Yo estaba en el trabajo, claro, yo no cogía el móvil al mismo tiempo que vosotros. Yo de vez en cuando, que a quin minutos lo cogía, lo miraba, tal y cual. Y cuando yo leí tu podcast de cosas de modernos, fue leer de cosas de modernos. ¡Hostia! Ahí está. ¡Cling! ¡Cling! Se me encendió la lamparita. Me dio una penita porque os quité el título de vosotros. Bueno, fue consenso entre las tres. Y tú... Entonces yo dije, ahí lo tienes. Abro comillas. Cosas de modernos. Cierro comillas. Y tú dijiste, mollejas con la carita triste. Así como un poco, ¿no? Yo quería mollejas. Y bueno, pues luego ya nos reímos los tres como una canción de Mecano. Y... Y ya. Tú dijiste... Nos fuimos saltando por el parque. Pero tú... Tú te das cuenta de que aquel día dijimos, cuando terminamos y encontramos el nombre, dijimos, este puede ser el comienzo de una bonita amistad. Y no estábamos en Casa Blanca. No estábamos en Casa Blanca. No estábamos en Telegram. Qué maravilla. Telegram da... Yo no entiendo la verdad. La verdad, la gente que usa WhatsApp no la entiendo. Nada, eso es una batalla de pérdida. Yo ya lo tengo más que asimilado hace ya año. Sí, no, no, no. Yo ya paso... Yo a la gente... Le hablo una vez de Telegram. Y te miran así con cara de, ah, qué guay, cómo mola. Y le explicas todas las bondades que a mí muchas veces me llaman el comercial de Telegram, ¿no? Que me llevo comisión por llevarme a gente hacia allá y le hablas de las bondades y de lo divino y de lo mortal de Telegram y la gente, claro, pues flipa. Exactamente, flipa porque Telegram es para fliparlo. Pero pasan cinco minutos, le vuelves a hablar otra vez de Telegram y te dices, ¿de qué? Ellos están contentos con su WhatsApp y no lo mueves. Como cuando yo intentaba a la gente convencer para que pusiera a Linux, a los 15 minutos me llamaban, quítame esto, ponme Windows XP, no quiero esta mierda, no quiero esta mierda. Y el busco final. Ahora poco, ahora poco, tuve que instalar un Windows 7, creo que lo dejáis ahí por el canal. y bueno, me llamaron para que pusiera un Windows XP y digo, me negué rotundamente, digo, un Windows XP, por favor, que siquiera mínimo un Windows 7. Y con todo el dolor de mi corazón y asco de todo mi ser, le instalé a este muchacho un Windows 7 y luego no tenía licencia. Digo, ay madre. ¿Cómo puede tener un Windows sin licencia? Ay, por Dios. ¿Hay gente así de verdad en el mundo? Sí, 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 sí. Dios. Madre mía. Y cuando encontró una licencia por internet, al ejecutarla, saltó ahí un mensaje diciendo que no se quede. Digo, tú déjalo ahí que eso ya por no serás. Escúchame una cosa que te iba a comentar. Digo, bueno, tú no decías que me ibas a echar un cubato si te he listado. Bueno, sí te he echado el lado que me estoy marchando. Cumple con lo prometido. Pero, le saltó allí lo que sea raro, una nube rara. Y digo, eso es un bicho que había. Digo, tranquilo, o sea, es el propio Keigen que cuando se da doble clic hace shah para que sepas que se ha instalado correctamente. A mí me deja tranquilo. Y ese hombre tendrá allí su Windows 7, yo no sé lo que tendrá, pero tendrá hasta lagarto. sin embargo, yo uso MacOS que es gratuito y Apple vigila de que no no entre nada. sí. Y uso Linux que es gratuito y es software libre. Y la comunidad del software libre vigila para que no no se entre nada. Bueno, bueno, entonces también vi... ¿Quieres entrar en este bancal? ¿Quieres abrir el melón? No, no, no. Fíjate que estoy grabando en Macos y no en Linux. Bueno, 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 ya tienes a tus colegas con las antorchas llegando para tu casa. Ay, antorchas, antorchas. Qué bonito palabra, antorcha. Tengo que buscarla en el diccionario de qué es, cuál es el origen de la... Y melocotón. Fíjate si bonita es la palabra. Melocotón. 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 Sí, sí, sí. Yo estuve en La Rioja cogiendo muchos melocotones, me cogí traer y traer de verdad. En Alfaro, no, en Alfaro estuve recogiendo tomates, que en Alfaro está la fábrica de tomates que yo he hecho en otro en otro podcast. Orlando, que yo me creí que era de México por leer, Orlando, aquí hay tomate, guate, y resulta que es de La Rioja. No me digas. Sí, sí, sí. De La Rioja está ya la fábrica. Me he quedado de descubrir. Yo lo descubrí tarde ya y lo descubrí recogiendo tomates y con un dolor de cintura inmenso y está todo el día cachado y yo recogiendo tomates como un cabrón. Pues me gusta más mi manera de descubrir. Estuve en Calahorra, estuve en Calahorra de La Rioja en Aldea Nueva de Ebro, que es el pueblo de las cuatro mentiras, que ni es aldea, ni es nueva, ni está en el Ebro. ¿Y son dos mentiras en realidad? No, no. Aldea que ni es aldea. Se llama Aldea. Aldea Nueva de Ebro, el pueblo de las cuatro mentiras. Ni es aldea, ni es nueva, ni está en el Ebro. Y tú dirás, y la cuarta, y la cuarta, y la cuarta, y la cuarta. La cuarta. Y la cuarta, y la cuarta. La cuarta que el cura mayor es más pequeñito. Una cosa de un metro cincuenta por ahí. Esto viene a cuento porque me he acordado que... Yo ya no me acuerdo. Yo sí. Que ya no me acuerdo de esto para la canción. Que esto viene a cuento porque me he acordado de que tú mandaste unas capturas de donde te ibas a alojar y era un... Como el... Como Broadway allí de... No, no, no. A ver, la cuesta... No, no, no. Tuve las fotos y la verdad es que parecía otra cosa que no es. No, era... La verdad es que era una habitación pequeñita. Cuca. Sí, era para mí solo sí. Pero tenía mi patio interior. Oye, que tenía mi mesa, mi cubierto, mi cafetera, mi helera... Limpia, ¿no? Limpio, sí. Todo limpio. Todo muy curioso, ¿no? De verdad, o sea... Las fotos no hacen justicia. Y para lo que me costó, la verdad es que muy bien. Pero no, en ese barrio no estaban los sexops y todo eso. Ah, vale, vale, vale. Ya sé por dónde hice. Sí, había un sexop y también había una... Un pub de esos que tú tropiezas fortuitamente cada... Sí. Vale. Hay que hacer un podcast sobre eso, sobre las luces de colores. Yo qué sé. Bueno, bueno. Yo te puedo hacer a todo lo que digas. Bueno, y entonces fuiste a charlas, a talleres, a beber, a beber. ¿Allí se bebe? Sí, bueno, básicamente fui a beber. A beber. Vamos a hablar con propiedad. y beber, socializar, conocer gente, lo que hemos dicho antes, y asistir a directos. Pues a mí, digo una cosa que el vídeo que te he pasado hace un rato, el vídeo de... ¿Cómo se llama este muchacho? Oliver Oliva. Oliver Oliva, me ha encantado, ¿eh? Lo he visto... Es un crack el tipo. Un día, dos, en los grupos de podcast donde estoy lo han puesto, pero no me llamó la atención de picarle y abrirlo. Y cuando... Cuando lo he abierto y os he visto a todos, a ti, a Blanquita, al amado líder, a Milcar, con su pasión ribereña y... Y a unos cuantos más, a Mezpaznar, y dicho que... A Félix Riaño. A Félix Riaño. Ay, a Félix Riaño está sublime, cuando dice... Un audio va... Bajo demanda, sí, bajo demanda, que es un abogado que se me manda, que es una... Félix, yo te digo, soy un ferviente admirador de Félix Riaño de Locutorco. Va con su iPhone, con su micro, que es el mismo que tengo yo, va grabando por la calle, se toma su café, yo soy un ferviente... Además, me sigue en Twitter y lo sigo. Es un ferviente admirador de Félix Riaño de Locutorco. Me encanta, me encanta cómo lo hace. El Posca. Me encanta cómo lo hace el Posca. A querer. Pues Oliver Oliva, el muchacho que ha montado el audio... El muchacho, el muchacho. El muchacho, sí, ya cómo no. Bueno, pero esto es como tú, cuando ya estamos con los 40, que somos jóvenes y tú escuchas a gente ya que está casi a los 60 y también dices, no, si yo, nosotros aún somos jóvenes, pues por eso. El muchacho pues tiene más o menos la misma edad que nosotros, por lo cual es un muchacho joven y gracil. Entonces, no, que se ha pegado un curro importante porque me consta que... ¿Qué edición? ¿Qué edición? Oye, cosas... Pero que tenía metraje, ¿sabes? Donde currar, donde cortar. Y bueno, aparte que el tipo, yo lo conocí allí y que es un tío absolutamente genial, te transmite un buen rollo que te mueres y nada, que se ha pegado un trabajazo muy gordo y le ha quedado un vídeo precioso. Sí, sí, pero para ver ese vídeo de 17 minutos, la de hora de grabación que tiene que haber hecho, ¿eh? Y yo, en los primeros fotogramas del vídeo se ve allí a su espalda los monitores y todos los cacharros que tiene de audio. Una cosa tremenda. Y se ve allí como el programa de edición abierto. Digo, eso llevará montar esos 17 minutos, seleccionar este fragmento, el otro, el otro, los tuyos son los más importantes, por supuesto. Hombre, por supuesto. Los otros son un poco de relleno, pero bueno, hay que ponerlos. Y yo me imagino ese currazo. Yo primero... El tipo es un máquina, como te digo, porque tiene un podcast que se llama Buenos Días Mundo, que aparte de... Buenos Días Mundo, es una especie de morning show, más o menos, para que nos hagamos una idea, más o menos, ese formato, pero al mismo tiempo que lo está haciendo él solo, que es un poco, bueno, como somos los podcasters, un poco el hombre de orquesta, lo está grabando en vídeo, para luego subirlo a... Claro, es el triple salto mortal, ahí se ve todo. Ahí se ve todo. Yo lo sigo mucho podcastar Yankees, americanos del norte, de América del Norte, y ellos lo hacen con sus micros largos, esos de así, delante de la cámara, en YouTube, cuando uno solo, dos o tres o cuatro, y yo me trago horas de esa gente, aún no entendiendo ni papa de lo que dice monámona en inglés, y digo, hay que ver lo bien que habla, que se mueve, como mira la cámara, y luego salta el otro, y guachu 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 guachu. Es una aceituna, pero también es un apellido. Oliver Oliva, y... Como habéis podido comprobar. Yo, en las capturas que te he enviado, se ve que estoy suscrito, y me he suscrito, y le he echado sin una ojeda a sus otros vídeos, a ver de qué van, para nada pendiente, y le voy a echar una ojeda. Además, le he dejado un comentario, le he dejado un comentario que voy a leer. Excelente y excelente edición. Compartido por todos mis sitios, pulgar arriba. Los hemáticos no también hay que decirlo, porque si no, ya van un poco de arriba. X, 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 Y me ha encantado la edición. Yo admiro, de verdad te lo digo, de verdad, admiro a la gente que sabe editar audio, pero sobre todo la gente que sabe editar vídeo. Pero te tiene que gustar, si no es imposible que te salga. O sea, lo tienes que disfrutar. Aparte de que es un trabajo duro, porque es duro. Sí, sí. Te tiene que gustar mucho. Tú, has visto la edición, has visto el vídeo completo, lo bien que está montado. Sí, sí. Y aparte, o sea, está muy bien montado, todo es muy coherente. Sí, sí. Y ya te digo, son muchas tomas, son muchas... introducciones musicales. Aparte él, aparte él, que hace como una escenografía, el solo también. Sí, 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 sí. Pues mira, pues fíjate, tiene, tiene, bueno, está subido hace poco tiempo, vamos a ver de qué día es, 75 visualizaciones. Yo lo he compartido por todo mi sitio, que tengo bastantes seguidores, algo le daré más, si la gente le atreve. Hay que darle difusión. Pero luego, luego ves a uno delante de una webcam, a 720, ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, yo me alegro, no sé qué, hablando mierdas de otro, y 5 millones de visualizaciones. ¿Eso cómo se entiende? O, o, o ves a otro, o lo digo, no entiendo como algo, yo arrubio, es que no lo entiendo. Luego tiene el tío 20, 30 millones, yo qué sé. Pues chico, pues es que esto es así, dices, y como narices en Sálvame, son 4 horas diarias, 4 horas diarias. Que se ha ido, que se ha ido la de Sálvame, en la presentadora. De hablando de absolutamente nada, y ahí los tienes. Mierda. Llevándose lo crudo, tío, llevándose lo que es. Bueno. En fin. Bueno, José. Pero que no es, no es tanto la cantidad, sino como la calidad. Tanto de contenido, como de seguidores. Yo es algo que, lo tengo clarísimo, lo tengo muy claro eso. Yo no quiero tener, por ejemplo, 10.000 seguidores en cada cosa que hago. Pero. De verdad que no los quiero, tío, yo prefiero tener 100 o 200 y que sean de calidad a tener 10.000. Yo prefiero, yo prefiero 300. Aú, 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 aú. Pero, o un millón de amigos, para así más fuerte poder cantar, como cantaba Roberto Carlos. El cantante brasileño, no el, 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 el millón de amigos. No sé si así. Parezco más el ramachotis. Son las cosas de la vida. Sin pastas, sin un par de canciones. Ya, esto es cosa de maderno, joder, sin Mario. Madre mía, Mario, Mario, te queremos. Mario, mira, aquí, el pecho, ¿lo ves? Vente, boludo, vente ya. Que, que iba a decir, yo sé que la, yo sé la respuesta que me vas a decir, pero te voy a hacer dos preguntas para la gente que nos escucha. ¿Con qué te quedas? Azul marino. Yo creí que iba a decir marichosho, ¿no? Marichosho. ¿Con qué te quedas de las J-Pod? Con el azul marino. Aparte, aparte de haber conocido al amado líder, por supuesto. Pues, ¿con qué me quedo de las J-Pod? Fíjate, me quedo mucho con podcasts nuevos que he descubierto, aunque suena un poco tópico. Y me quedo también, aunque pueda sonar un poco, no sé, con el cariño de la gente, tío. Ya no de podcast, sino, ya te digo, de gente que se acercaba y decía, oye, escucho tu podcast y tal, muchas gracias por lo que hacéis, que yo, la verdad es que flipaba un poco, porque digo, que tú nos estás dando las gracias a nosotros cuando en realidad, pues, los que creamos el contenido somos los que tenemos que agradecer a la gente, ¿no?, que nos escucha, porque realmente sin ellos, es que esto es la madre de los tópicos, pero es cierto, tío, sin ellos no hay creadores de contenidos y no hay nadie que lo consuma. Y no sé, tío, recibir el cariño de la gente, la verdad es que carga bastante las pilas, ¿no?, y le da el sentido a lo que hacemos. Ha sido al... Ay, qué bonito, muy bien, me gusta. Ha sido al... Pulgar arriba. El líder ha contestado en el Twitter, ahora me la consigo. Estoy disponible. Estoy abierto, estoy disponible para ti. Es que estoy con poco más, ¿sabes? Con que chasquees un poco los ojos, ping, aparece por medio. Es que no lo hemos... En cualquier podcast. Es que no lo hemos esperado, somos unos canallas. Bueno, yo le voy a decir, ya llevamos 40 minutos grabando. Ahora nos hace un ere. Bueno, ¿fuiste al karaoke o no? No. Pero hubo karaoke, ¿no? Sí, hubo karaoke, pero hubo el viernes. Yo, pues, ya te digo, como por proximidad llegué antes. El resto de AV podcasteros que tenían que llegar, pues llegaron ya prácticamente pues para hacer el check-in, cenar dos cosas e irse a dormir, ¿no? Entonces, pues, quería aprovechar el tiempo de estar con ellos y ya el resto de las J-Pod, pues ya desperdicarte un poco. Así que no pude ir ni a la cena ni al karaoke. Estuvimos haciendo piña. Piña abajo del mar. Pues yo, yo de verdad os he seguido por las redes sociales y os he seguido por los canales Telegram, que hoy en día Telegram para mí es algo, es una parte de mi cuerpo, ¿no? Y hombre, realmente... ¿Qué parte? ¿En concreto? Me interesa. El corazón. Está cerca del corazón. Está cerca del corazón. Pero que realmente yo llevo tiempo en la familia. La familia es la familia. Pero que realmente soy gente guapa, soy gente potente. Y... Y bueno, hoy he visto un tuit del otro líder, José Luis Hurtado, donde pone toda la... toda la... una imagen con todos los podcasts y dice amateur, no sé qué... Como diciendo que aquí están los 300. ¡Aú! 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 Maravilloso. Maravilloso persona. Los dos líderes. Los dos líderes son maravillosos. Sí, sí, sí. Reverencia. Y bueno, bueno. Pues yo te digo una cosa. Que yo sí me gustaría ir el año. Sí me gustaría ir el año. O si hacemos... Te gustaría, de verdad. O si hacemos... O si hacemos alguna quedada a la gente de Web Podcast en algún sitio intermedio que nos pille... Sí, la cena de Navidad o algo. Estaría guay. Que pague el líder. Reverencia, pero que paguen los jefes. Estaría mal. Sí, sí. O los que tengan YouTube con el parme. Además de este chavalito, el... Mateo Rom, no. Mateo Rom. Mateo... Tony Mateo. A Rom. A Rom. Puigdemont. Se me ha ido la cabeza a Puigdemont. No sé por qué. El Alevín, por así decirlo. Es un crack, ¿no? Pero es el más joven. Hemos formado una bonita amistad. El otro día, ¿no? En Twitter nos tiramos un hilo de poemas tecnológicos tremendos. Sí, sí. Sí, es un crack. La verdad es que sí. Es un chaval que tiene mucho talento, que también está estudiando periodismo y nota, ¿no? Que le pica la radio. Y viene de la antigua... Antigua... De la anterior red de generación Y. Hasta que el amado líder echó el lazo y dijo el amado líder en sus ganas y ansias de absorber todo el podcasting dijo esta red también es para mí. En su sabiduría infinita, ¿eh? En su sabiduría infinita. Dilo también. Ya te digo. Vea, pues esto es así. Saca el talonario y pim, 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 pim. Y para mí... Pues yo lo voy a pillar de Google, pero por parte de Opojar no me ha llegado todavía nada, ¿eh? A ver qué. También grabamos... También grabamos... Ah, que no. Grabamos focos. Pero bueno, yo de verdad estoy muy... Sí, estoy muy contento. Sí, la gente que me sigue por parte de Linux está un poco rara porque últimamente hago menos cosas de Linux que los tengo un poco descuidados, pero tengo que centrarme porque he visto que mis vídeos de Linux en YouTube lo petan, lo petan. Entonces hay que hacer vídeos de Linux en YouTube y ya está. Aunque a YouTube no le parezca apropiado para todos los anuncios. No, no, no. Hijo puta. El otro día me marcó un vídeo de Ubuntu que no era adecuado para los ponzos, para los patrocinadores. Entonces... Claro, es software libre. La gente no suelta las perricas. Pues yo no sé. Un truco. Un truco. No sé qué de Ubuntu, iPhone X. No sé qué de Google Pixel. Y meter... Sí, pero luego te pueden decir eh, clip da y no sé qué. Bueno, pero si metes... Dame pan y dime tonto, ¿no? No, pero lo he mandado a que lo revisen. Tiene una opción que dice dale clip a que... Y ya me he pasado con vídeos anteriores de Linux y me lo han rectificado. Porque esos son algoritmos que cuando que ven la palabra Linux dices, ya, este... Chao. Esto no vale. Esto no sirve. Lo has dicho tú. Hago ritmo. Son bots electrónicos. Pues... No, digo el otro. Ya, pero sí. Entonces... ¿Qué iba a decir yo? Que ya que está... Está sido todo muy bonito. La J-Pod. Yo he visto mucha gente de todo. Yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Qué opinas de los pantalones bajados? De... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Los cagones? Los que... No sé. Me has descolocado mucho con esta pregunta. No me la esperaba. No recuerdo ahora. No recuerdo ahora. No recuerdo ahora. Y mira que escucho su posca de humor. ¿Cómo se llama? Con todo mi respeto. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo. Me lo recuerdo. Me lo recuerdo a escuchar este posca. ¿Cómo se llama este muchacho de sombrero? Ah, vale, 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 vale. Ya sé quién dices. No me acuerdo. Yo ahora mismo tampoco. Pero bueno. Sí. ¿Qué quieres? ¿Me meto en el pantano? No, no, no. Bueno, pues ya sabes lo que me parece. Esto ya lo hemos hablado internamente. Quizás no fue el momento ni el lugar de eso. Ah, Richie. Richie. Richie Fintano. No se acuerda. No se acuerda. Pero bueno, cada uno, ¿no? No, no, cada uno. Y ya está. Poco más hay que decir. Poco más hay que decir. Bueno, ¿y tú sigues con tu podcast de José Escolar? Pues sí, hasta que no me lleven preso, sí. Que, por cierto, el episodio ese donde metías el tema ese musical, acústico, a mí me trastocó mi chakra, todos, ¿eh? Me dejó, me dejó, me dejó. Hoy tengo voz yo para hacer un adiós, porque me estoy empezando a catarrar, porque cuando me catarro aquí la garganta ya la noto como que pinchazos en la garganta. Digo, ya me voy a catarrar. A ver si me voy a catarrar para cuando ya podamos grabar próximos cosas modernas. Y, bueno, ahora tienes también cosas modernas. Fíjate, yo me he juntado a cosas modernas. Este, un día cualquiera, San Morejo Geek. Y ahora el podcast en Telegram, podcast entre comillas, que el Lugumadri ya no te riñe. Que Lugumadri ya no me riñe. Yo Medellano lo conozco hace muchísimo tiempo, ¿eh? Cuando hacía el Wild Life y todo eso, lo encontré por Google, googleando, no sé por qué, lo encontré y lo sigo hace bastante tiempo. Hoy acaba de subir un nuevo de Aplántida, por cierto, que también tengo en mi podcast chat. Pues entonces, también tengo aquí la radio podcast, que son de cinco minutos, ahí ya nos saldamos, y tengo en mi audio momentos que me traje de... Otrujo. Otrujo de Anchor, 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 y me lo traje para acá. Y allí en Anchor no me sentí yo realizado como podcaster. Y bueno, y ya estoy llevando una cosa que esto no puede ser. Yo ya te lo he dicho, digo yo, cuando pasan diez minutos y veo que tú no has grabado nada en ningún... Yo te pregunto, o sea, Yo-Yo, ¿estás bien? ¿Has secuestrado? ¿Puedes hablar? Si es que sí, da una patada. Me haces la analogía con Ferrara en la sexta. Dices, he puesto la sexta y no estaba Ferrara. Más o menos. Sí, sí. Eres el Ferrara del podcast. No, no. El amado líder está mucho más sitio que yo. Bueno, José, si quieres alegar algo más, me estoy quedando sin voz, de verdad. Vale, pues mira, yo si quieres, esto es un poco un atraco porque esto no lo hemos hablado antes. No, no, no. Voy a hacer un poco, si me permites, un poquito de spam. Bueno, no es spam. Adelante, adelante. Vale, es una recomendación de un podcast que... ¿Me dejas ya? Sí, es spammeame, cásate conmigo. Venga, sigue. No me frenes porque si me frenas ya no arranco. Bueno, es un podcast que ya... Vamos a cambiar un poco el semblante, bueno, el tono. Vamos a parar más serios, eso. Sí, un poquito, un poquito porque creo que esto se lo merece y un podcast que ha nacido de la radio de la Universidad de Alicante, se ha creado una plataforma de prevención sobre el acoso y el suicidio. Y nada, de la radio online, de la UA, se ha creado, como ya digo, la plataforma de prevención de acoso y suicidio, la plataforma Live, que es un podcast, pues eso, que trata sobre ese enemigo tan silencioso y tan cercano que lo tenemos siempre, que es la depresión, ¿no? Lo tenemos ahí y casi siempre está oculto y es muy difícil, muy difícil de ver y esas depresiones por circunstancias varias, pues pueden llevar al fatal desencuentro, ¿no? Y entonces siempre está bien tener las herramientas a mano para poder detectarlo ya sea con uno mismo o con gente de tu alrededor. Y ya te digo, es un podcast cortito que ha salido hace poco y si te parece bien, pues doy un poco las coordenadas, ¿no? Por donde pueden seguirlos. Desde iVoox, buscando directamente plataforma Live, vida, signo de exclamación abajo. Por Twitter, también en arroba plataforma Live, igual. Por Facebook se puede encontrar, si buscan Radio UA, U de Universidad, A de Alicante. y por esas vías y pienso que es un proyecto que es necesario con ese y muchísimos más y que creo que es muy buena idea entre todos darle difusión y que llegue a más gente. Básicamente por eso, porque puede ser una herramienta muy útil. Y fíjate, solamente con, yo pienso que con que una sola persona gracias a a estas cosas se salve, pues yo creo que ha merecido más que la pena. Pues a ver si que os llevo viendo hace días haciendo promoción e incluso he resuteado, he mirado su perfil de Twitter, su página, al principio no me lo creía, pensaba que eso era algo, no sé, y luego ya me fijé más detenidamente y los he estado viendo estos días que vosotros le estáis dando feedback y todo eso. Pues bueno, ahí queda, ahí queda y una iniciativa pues es excelente, lo mismo que la de para el bullying y para todas estas cosas tan chungas que nos pasan hoy día, pero bueno, para ya quitarnos el poco ya Didi. No, bueno, sigue, bueno, pues eso, tratan del bullying, bueno, el acoso en cualquiera de sus vertientes, ya sea bullying, acoso sexual, acoso escolar, maltrato, eso, acoso y eso, pues intentar si vemos a alguien de nuestro alrededor que pueda tener pinta de, porque claro, es como el cáncer, eso realmente no da la cara hasta que ya la cosa está bastante fatal y entonces la cuestión es intentar detectarlo a tiempo y eso. Pues hay que dar dicho para la gente que se apunte y la gente que también aparte de apuntarse pues que le dé que le dé FIBA también y yo creo que para cerrar también una buena noticia para cerrar este, no es un podcast de noticias pero bueno, ha surgido de hoy mismo actualizado hace unos minutos Twitter con 280 caracteres para todos al fin el nuevo límite se abre a todos los usuarios de la red social ahora podemos maldecir será mañana ahora podemos indignarnos en 280 caracteres tú que me tiras más gorda yo no los tengo pues irán llegando paulatinamente será con una que se en tendencias España estoy viendo como trending topic Pamela Anderson que bueno vamos a ver qué es pero llegando yo voy a hacer como el amago a ver esto no me lo esperaba 140 Pamela Anderson ¿y qué ha hecho? se ha hecho ¿y qué ha hecho? según el mundo titular del mundo la actriz Pamela Anderson se pronuncia sobre el conflicto catalán ¿qué me dice? una Cataluña independiente no estaría mal y no sería el fin del mundo cierra comillas pues yo esto no me lo esperaba yo desde los vigilantes de la playa le perdí la pista si me llegas a decir Leticia Sabatar a lo mejor no sé pero Pamela Anderson no me lo esperaba para nada Leticia Sabatar puede ser nuestra Pamela Anderson no si lo podía hacer se quedó por lo de la salchipapa y eso lo digo no recuerdes que a mí me tiene bloqueado en Twitter no me lo recuerdes ¿qué me dice? ya te digo simpático que es que yo me había todo súper amasado al mediodía alegría bueno José un placer como siempre igualmente tío José Escolar ya sabéis podéis encontrarlo en e-box en avpodcast .net barra José Escolar en iTunes también en en Fitpress por Dios y cosas cosas de moderno también tiene en Fitpress déjame que diga el Fitpress fitpress.me barra José guión bajo Escolar recomiendo siempre al 100% que la gente se suscriba a la dirección que da el podcaster en este caso un quemador de Fit eso ya puede seguir nosotros también tenemos lo moderno en Fitpress ¿no? porque es que sí pero más pillan bragas un rey vamos a ver nosotros también estamos en Fitpress como fitpress.me barra cosas de o sea la D es una D no es una DE porque nunca había José Luis me la ha liado aquí un poco cosas de modernos porque ya está es que el de el de Google Fitburn tarda un poquito en actualizar no sé que va un poco un poco un poco lento pues nada José esto ya sabéis amigos es un día cualquiera para ti como es un día cualquiera antes de despedirnos como es un día cualquiera y no me refiero a mi podcast sino como es un día cualquiera en tu vida pues un día cualquiera para mí es levantarme ir al trabajo comer ver a mi hija que es el momento álgido y bueno yo quería que el momento álgido y vivir y vivir y vivir yo creía que el momento álgido era cuando hablabas conmigo hombre por supuesto pero no hablo siempre contigo entonces tienes que entender que yo tengo el corazón partido entre tú y mi hija estáis ahí ahí hay dos no hay comparación hombre no para nada tu hija conmigo yo soy alguien extraño así que a ti te encontré en el twitter te encontré en el twitter y yo te encontré en ibox yo te encontré en ibox si cierto me encontraste tú a mi encontré a mage y luego encontré a ti y encontré a mage que a lo mejor próximamente hacemos algo ay que envidia madre mía y además conocí a marwan que para mi también fue otro grande descubrimiento y y que tiene un pelazo también marwan como el putdemont un pelazo bueno más o menos oye soy yo o el putdemont este en realidad parece que es buena fuente con un peluquín te has dado cuenta si si búscalo sin perilla sin barba y con peluquín sobre todo cuando bueno fuente era antes se está engañando el terrat si 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 cuando cuando bueno fuente más joven si se le parece si 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 estoy diciendo que el terrat está detrás de la cup pues es posible por cierto tuve tuve que buscar en google que significaba la cup porque no lo sabía tuve que buscar que significaba la cup bueno no sabía si no si no si 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 se